Es algo nuevo para Potrero, es algo nuevo para mí, pero nos vamos a manejar como corresponde, respetando la institucionalidad, poner en sesiones ordinarias, en forma permanente, durante todo el año, sin vacaciones y ad honorem, realmente es para destacarlo y felicitarlo. Somos un pueblo turístico, somos ahora una ciudad turística, pero también pretendemos que la prestación del servicio al turista sea un eje fundamental y que el Honorable Consejo Deliberante apruebe estas ordenanzas que le van a venir muy bien al destino. Categorización del hospedaje es muy importante, que el sector gastronómico se adecue y que tenga un menú para celíacos, acceso para la gente con discapacidad, una carta en braille y una carta trilingüe, me parece que va a estar muy bien para el destino, le va a venir bárbaro. Y la tercera, que creo que es la más importante, es capacitación permanente para todos los sectores. En un año de trabajo podemos recibir a toda la gente que venga a capacitarse y generar este salto de calidad que pretendo. Lo bueno de esto es que todos los concejales ya los conozco, nos conocemos desde niños, entonces eso es muy importante, todos promediamos la misma edad, así que tenemos los mismos objetivos, tenemos una sola visión que es ayudar y gestionar para que el pueblo tenga lo mejor, porque por sentido común nosotros queremos que todo el pueblo les vaya bien, entonces vamos a hacer todo lo posible, tanto en las sesiones ordinarias como extraordinarias, para legislar y para hacer que se cumplan todas las leyes existentes y para ayudar obviamente al Ejecutivo, en este caso al Intendente Daniel Orlando. Ya mañana tenemos nuestra primera sesión, donde vamos a tratar el reglamento interno, donde vamos a trabajar sobre siguientes futuras ordenanzas, que las comentó Daniel hace un instante, que se refieren a la recategorización y demás. Así que principalmente en eso estamos trabajando, y por supuesto pensando en algunas otras cuestiones importantes para nuestro pueblo. La asunción de Orlando como Intendente Municipal más los concejales es el cambio de estatus jurídico para la localidad de Potrero, por lo tanto es histórico. Con esto comienza una readecuación que votó la legislatura, que tiene que ver con distintos municipios que habían llegado a su momento de que tuvieran Consejo Deliberante e Intendente Municipal. Así que creemos que es muy importante, un día realmente histórico para Potrero. En este caso ya la vida institucional, en este caso de Potrero, comienza a ser distinta, porque no solo que tiene Intendente Municipal, sino que tiene el Poder Legislativo elegido por el pueblo. Así que el Consejo Deliberante es una institución fundamental en una ciudad. Gracias por ver el video.